¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ken y hoy les traigo un novio y hoy les voy a estar platicando un poquito acerca de mí. Estoy seguro que mucha gente ha pasado el video por el título el coreano más chilero, más chapín de todo Guatemala. Estaba viendo todos mis videos y vi que no hay ni un video que les platico bien y no les explico bien quién soy. Y estoy seguro que mucha gente, la gente que no me sigue en Instagram, no me conoce mucho, así que decidí hacer este video. No salí para afuera a grabar nada porque estoy un poquito enfermo, si escuchan mi voz, acabo de ir al hospital, me dieron un poquito de medicina. Estoy un poquito grabado con la medicina, estoy un poquito cansado, pero igual hoy es día de video y ojalá se queden en este video. Hoy no estamos explorando, buscando, enseñándoles cosas, sino que hoy estoy hablando un poquito acerca de mí. Pues hola, me llamo Kevin y si son nuevos a este video, muchísimo gusto, muchísimas gracias por estar en este video conmigo. Y les quiero platicar un poquito acerca de mí. Yo soy un coreano que nació en Corea, pero a los 8 meses me fui a Guatemala. Yo en Guatemala viví, ¿qué? 18 años. Estaba en primera secundaria, todo, me graduaba ahí del colegio y me vine para acá a Corea a hacer el servicio militar y ahorita estoy atendiendo a la universidad acá. Hacer año de mi universidad estudiando relaciones internacionales y haciendo estos videos de YouTube, así creciendo por poquitos, siempre echándole ganas a esto. Sí, para mí Guatemala es el país donde tengo mis recuerdos buenos de la infancia y es un lugar donde extraño la comida, extraño los lugares turísticos. Yo sé que ya dan de saber por mis videos, la gente que siempre mide los videos, que son grandiosos, son grandiosos, mucha. Sé hacer estos videos de YouTube hace un año y seis, un año y seis meses, empecé a subir por poquitos, por poquitos y por suerte y por el esfuerzo de ustedes. Ya llegamos casi a los 20 mil suscriptores y se los agradezco muchísimo. Siempre están compartiendo mis videos, comentándome, apachando like, viendo los videos y los 20k son por ustedes que me están ayudando a crecer este pequeño canal. Gente me pregunta Kevin, ¿por qué no regresas a Guatemala a tomarte unos videos yendo a lugares turísticos, comiendo, viendo la cultura de Guatemala y cosas así? Sería muy increíble, la verdad sería muy increíble ponerme a Guatemala con un plan planeado para poder hacer videos ahí, estar haciendo cosas, haciendo contenido muy diferente y diverso. Pero es un poquito más difícil de lo que se mira porque un boleto de Corea hasta Guatemala cuesta dos mil dólares. Dos mil dólares que no es un precio, es bastante caro y por eso es que pueda ir y pueda regresar así fácilmente. Mis papás vivían conmigo en Guatemala pero ellos también se regresaron a Corea. Un montón de gente también me dijo que contactaba como que la Ana, la Ucrania, cosas así. Y soy un youtuber aún chiquito y aunque los contacte para poder crecer el canal un poquito más y poder lograr hacer algo un poquito más grande, un poquito más diverso, es un poquito más difícil. Y esas personas también tienen cosas que hacer y no es como que si yo les mando un mensaje de Instagram me van a responder o algo así. Así que es un poquito, lo he intentado y eso es lo que me ha pasado. Es un poquito más entre ustedes y yo en crecer este canal y poder llegar para poder hacer cosas así, unos vlogs si han visto mi canal para la gente nueva, vayan a ver mis videos. Hacer videos en Guatemala, tomar ética, comiendo paches, tamales. Ya pueden escuchar amigos que estoy súper enfermo, ¿no? Mucha gente también me preguntó, ¿qué hay en cuántos años tienes? Tengo 24 años, tengo 24 años. Siempre me preguntan y nunca les respondí pero sí, tengo 24 años. Y muchísima gente, muchísimos, muchísimos de ustedes me preguntan, ¿qué hay en cuándo vas a regresar a Guatemala? No tengo ni un plan aún, es cierto que no tengo ni un plan porque no es como que yo pueda conseguir $2,000 así de una, así facilito, rapidísimo. Voy a sacar $2,000 de mi bolsillo, ir a comprar el ticket y irme y después conseguir un lugar paquearme y cosas así. Eso ya sería de que nuestro canal sea un poquito más grande y consigamos una persona que nos ayude y podamos hacer cosas así. Y ese sería el punto donde yo diría, oh, ok, me voy a Guatemala, voy a grabar buenos videos y cosas así que cuando el canal es tan chiquito como ahorita. Pero siempre le voy a estar echando ganas y vamos a crecer este canal, van a ver, y me van a estar viendo grabando en Guatemala o en otros lugares de Latinoamérica. Que ese es uno de mis sueños, poder estar viajando a los diferentes países de Latinoamérica, digamos como que es Salvador, Honduras, Panamá. Y para poder hacer videos así y grabar la cultura, las diferencias que sería muy increíble. Te también pregunté, ¿cuál es tu comida favorita de Guatemala? Mi comida favorita de Guatemala son los paches. No sé por qué me encantan todos los paches o los desayunos que son increíbles. Los plátanos me encantan, los tamales. La verdad es que no tengo ni una comida favorita. Todo lo que, toda la comida de Guatemala me gusta. El tema de Guatemala en Corea es un poquito difícil porque no hay muchas cosas de Guatemala en Corea. Si me voy a Guatemala ya seré distinto porque todo es Guatemala. Podría estar mostrándole muchísimas cosas. Este video lo estoy haciendo para aclarar esas cositas que me preguntan, Kevin, ¿cuándo vas a hacer esto? ¿cuándo vas a hacer esto? Estoy planeando poder irme a Guatemala. Contacté a muchos lugares que me ignoraron, que básicamente me ignoraron la mayoría. Porque este canal no es muy grande aún y estoy seguro que esas personas prefieren ayudar a un canal un poquito más grande. Así que vamos a echarle ganas. Ojalá puedan compartir mi video en el coreano más chapín. Y miremos si podemos lograr algo grande con esto. Son grandiosas muchas. Estoy un poquito enfermo, tengo un poquito de fiebre. Y solo les quería hacer este video, perdón por el video en la casa. Este video lo estoy haciendo para aclarar unas pequeñas dudas y cosas así. Así que son grandiosas muchas. Son la mera vera como siempre les digo. Hola, que se cuiden, no se enfermen que estoy súper enfermo. Y los voy a estar viendo en el otro video. Son grandiosas. Adiós. Adiós. Adiós.